Sin duda cuando la chibermaniza se une pasan cosas muy chingonas. Vamos a poner el contexto en el siguiente video y ahorita continuamos. Hombre feliz disfrutando su trabajo. Pues bueno este gesto lo inicia la tribuna rojiblanca que en este momento les pongo el tweet que fue el que pues aprovechando el clip viral de tiktok tribuna rojiblanca se pone las pilas y dice Tribuna rojiblanca busca al vendedor de botanas que se hizo viral el sábado. Queremos invitarlo al Chivas contra León como aficionado con todos los gastos pagados. Si lo conoces ponte en contacto vía DM para llegar a él y poder regalarle un poco de lo que merece su pasión por Chivas. Esto es lo que puso la tribuna rojiblanca. Se empezó a mover las redes sociales, se empezó a mover los reposts, se empezó a hacer grande la búsqueda y muy rápido es de que hey es un amigo mío, hey es mi primo. Empezaron los contactos y ya hubo contacto oficial con el chico. Pero no solo quedó en el tema de tribuna rojiblanca, sino que el pollo briseño contestando el tweet de tribuna rojiblanca dice apúntame con una camisa para que vaya con la experiencia completa. Así que Antonio el pollo briseño quien lleva estos dos últimos partidos en buen nivel hay que decirlo. La verdad es que es bueno tener un defensa que esté en buen nivel ante el regreso de Chiquete y que el tío se ha mantenido ahí. Oye, ojo que cuando regrese Chiquete la competencia entre ellos va a estar durísima y no me refiero a Chiquete, sino que el pollo brincará de nuevo a la defensa central por derecha que comanda el recién renovado Tiba Sepulveda. Pero eso es otro tema como para otro video. Hoy el mismo Chivas comenta el tweet del pollo briseño dice que top pollo de hecho podrás darle la camisa en persona porque también está invitado a un entrenamiento en Verde Valle. Así que el chico no solo gracias a tribuna rojiblanca se llegó a las personas indicadas, sino que podrá vivir el partido cómodo con su jersey completamente nuevecito y muy probablemente firmado por los jugadores donde tendrá una convivencia con los mismos. El típico saludito, la firmita, ¿no? Y demás, el pollo entregándole el jersey, muy probablemente Chivas ahí arme algún videíto para que se haga más grande, ¿no? La comunión entre los chibermanos y sobre todo tribuna rojiblanca, compas, no solo se resume a que ellos dijeron te invitamos al juego y que lo disfrutes como aficionado, sino que, pues, el chico trabaja en días de partido por algo, o sea, la necesidad, las ganas de chambear, salir adelante y demás, sino que tribuna rojiblanca le va a pagar el día al chico. Le va a pagar el día. Así que, muy bien por ese lado. Yo obviamente me puse en contacto con la racita que comanda por ahí, al buen Israel, le mandamos un saludazo en que podíamos ayudar y demás. Además, el tema está cubierto hasta este momento. De hecho, se ha metido otro patrocinador muy fuerte para llevarlo incluso a palco, me comentaba ahí. Y, pues, el tema de que la dinámica con tribuna rojiblanca que no olvidemos, más allá de que ya entra el pollo, Chivas, el patrocinador fuerte y demás para llevarlo a un palco, como, tribuna rojiblanca va a hacer lo suyo, eh, de, hey, no te preocupes, lo que ganas en un buen día de, 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 de jale, vendiendo, eh, que el tostito y esto, se te va a pagar. O sea, la gente de tribuna Chivas ya lo hizo, tribuna rojiblanca, irreverente y demás, hicieron la vaquita para cubrirle el día al chico, se vaya a disfrutar sin ningún problema, vaya y goce el partido entre Chivas y León, que será, pues, despuescito del clásico nacional. Esperemos que con buenas vibras, después de, de, de ganar un clásico, ojalá sería muy bueno que fuera así, en este mes de septiembre que se viene fuerte, se viene duro y demás. Además, hemos querido contribuir, pero de momento está todo cubierto, ya veremos de qué otra manera contribuir y más, en conjunto con la gente de tribuna rojiblanca, ya saben que ahí estamos al tope con ustedes y demás, pero este chico, su pasión por el Guadalajara, que no tiene límites, tendrá su recompensa. Agradecer el impacto que tuvo tribuna rojiblanca, junto con la irreverente y todo, todo, toda la racita por ahí que hizo viral, para que llegara el tweet a la gente también correcta, ¿no? Gente del club, que no es colgarse, porque luego llega la gente, se quieren colgar de la situación, señores. Entonces, es, simple y sencillamente, demostrar que hay unión entre la misma chiva hermaniza. O sea, no hay más, ¿no? Luego dicen, ah, es que no más para quedar bien, no es eso. Porque, tribuna chivas ya lo estaba haciendo solo, compas, o sea, ellos lo iban a llevar al partido, ellos lo iban a pagar el día, iban a hacer todo un tema ahí. Pero, está tan chingón el tema que, y el video, pues ustedes lo acaban de ver, que brinca el pollo, brinca el mismo chivas, y lo van a llevar a este evento contra León, previo, no sé si ahí ya será el tema de chivas, lo lleven la próxima semana, la semana contra León, ahí ya va a variar mucho, pero de que el chico va a tener una experiencia rojiblanca muy chingona, la tendrá. En otro tema, hablamos un poquito de Raúl, el tal Arrangel, compas, que hay datos muy buenos sobre Raúl Arrangel. Tiene el récord de más minutos sin recibir gol en la historia, con 600 minutos completitos. Tiene récord de más partidos consecutivos en Liguilla sin recibir gol, con 3. Récord de más partidos consecutivos sin recibir gol en el Acron, 6. Sin lugar a dudas, compas, la portería, una asignatura que nos tenía, pero por la calle de la amargura. ¿Qué con Toño Rodríguez? ¿Qué con Gudiño? ¿Con el guacho Jiménez? Ni se diga. Afortunadamente hoy, volteas a ver y dices, ¿está el tala? Seleccionado nacional. Oscar Wally, portero de experiencia. El dragón, que no lo ha hecho mal. Y todavía Lisiaga. Está Leyva. Hay una camada de porteros, que lamentablemente es difícil. ¿Cómo le van a encontrar acomodo a todos? ¿No? Terminarán algunos saliendo buscando horizontes diferentes, pero se está trabajando bien en esa asignatura. Con el tala y portero, pero para muchísimos años. La verdad es que puede hacer una gran carrera Raúl Rangel en el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Sigan teniendo bonito martes, no queriendo la cosa ya 3 de septiembre. Cuidado, que cuando menos esperemos, estaremos en vísperas de un Clásico Nacional. Allá vamos compas, gracias, cuídense un chingo, pendientes y que estén bastante, bastante bien.